La industria tiene que hacer frente a dos retos que si antes eran urgentes, pues ahora ya son más que urgentes estratégicos. La industria tiene que hacer esa descarbonización y puede además disponer de energía a un precio asumible. Navarra tiene una trayectoria conocida y reconocida por su trabajo en el ámbito de las energías renovables desde hace muchos años y aquí quiero poner en valor una vez más la importancia de la colaboración público-privada. Este PERTE es un ejemplo de cómo ese modelo de colaboración debe ser un camino de trabajo para la prosperidad. La economía del hidrógeno es el futuro, pero ese futuro se está construyendo desde este presente que, como hoy vemos aquí, es una realidad. Y desde luego, reitero, para una comunidad como la nuestra, en la que la industria tiene un peso muy importante, el hidrógeno verde puede ser otra alternativa sostenible que aporte competitividad a nuestras empresas porque el consumo energético va a seguir siendo una de las preocupaciones, ya lo viene siendo el sector. Esta ubicación aquí en la ribera de este proyecto innovador contribuye también a algo que para este Gobierno es importante, que es la cohesión territorial, porque el desarrollo de Navarra debe serlo desde una concepción de desarrollo equilibrado territorialmente de Navarra. Estamos obligados, por tanto, a dar un paso más. La emergencia climática, la crisis energética nos está obligando a explorar nuevas fuentes y salidas y los poderes públicos no podemos mirar a otro lado y esperar que la iniciativa privada sea la que resuelva exclusivamente de su mano esta situación. Tenemos que implicarnos efectivamente en este proceso, ser ambiciosos en la respuesta y, por lo tanto, en la transformación también de nuestro modelo productivo, en la apuesta por la descarbonización y de nuestra economía. Yo creo que el hidrógeno es un ejemplo claro de lo vertiginoso que está haciendo el cambio, de en qué revolución estamos inmersos no solo en hidrógeno, sino en todo lo que es esta transformación energética que realmente, siempre lo decimos, nos podemos referir ahí a una auténtica revolución energética a lo que estamos viviendo y estamos siendo testigos de ellos. La verdad es que yo creo que, y mira que en Navarra fuimos peoneros y siempre hemos sido y hemos cambiado ese chip, pero lo cierto es que es apasionante el momento que estamos viviendo en ese sentido. Se trata de convertir ese momento apasionante en pasión y en buenos proyectos. Yo creo que estamos ante el ejemplo de uno de ellos. Gobierno de Navarra. Navarroako Gobernua.